los Miguel Ángel Toma, que quieren adelantar elecciones y no sé qué más. ¿Cómo está la cosa adentro del gobierno, Rosario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Edi. Buenas tardes, Marcela. Y eso es lo único que, aunque sea, se pudieron poner de acuerdo dentro de todo el Frente de Todos. Eso lo aglutinó, porque ante tanto armetismo que hay en el gobierno, no solamente en el gobierno, sino el kirchnerismo en silencio y el masismo en silencio, pero, aunque sean los diputados del Frente de Todos, lo único que se conoció este fin de semana fue el comunicado en repudio al golpe que le quieren hacer desde los mercados, desde el periodismo y desde la dirigencia. Se ve un Frente de Todos que, aunque sea, se empieza a aglutinar en este sentido. Y lo otro importante, como decía Cris, Cafiero en comunicación con Bataki, pero también Alberto Fernández, ya habló con la ministra de Economía para ver cómo le fue en las reuniones. Entonces, acá me parece, Marcela, más importante en lo económico, es que allá se encuentren en Washington con quién es Silvina Bataki, porque si uno la escucha discursivamente las primeras semanas, no hay duda que le debe haber caído bien al Fondo Monetario, a Wall Street, sobre todo eso de no gastar lo que no se tiene. Pero no saben de dónde viene Silvina Bataki, entonces quieren saber hasta dónde Silvina viene. Durante el día de hoy se habrán empezado a dar un poco cuenta. Ahora, ¿se quedó con las ganas el presidente de la Nación de ser el protagonista de estos días? Porque hoy es Bataki, hablamos todo de ella, qué le dirán en el Fondo, qué le dirán en la Reserva Federal, pero digamos que esta gira iba a ser encabezada por el presidente de la Nación y no pudo ser porque Joe Biden se agarró el COVID. Y mañana mismo tenía la reunión Alberto Fernández, esa reunión bilateral de la que ya habían hablado en junio. Ahora están a la espera del testeo negativo de Joe Biden. Lo que creen en la Casa Rosada es que de todo modo va a dilatar el encuentro que van a tener los dos presidentes, sobre todo porque Estados Unidos dejó que la avanzada del presidente de Argentina, los que primero van a ver de qué se trata la reunión, cuáles son las posiciones de cada uno y demás, se siguió en Estados Unidos. Por lo cual creen que una vez que le dé positivo a Joe Biden van a poder verse. Recordemos que también hay una cumbre en Nueva York en septiembre que puede ser un cara a cara, pero es importante que Joe Biden no suspenda esa visita. No es lo mismo tener una bilateral con Joe Biden recibiéndolo en la Casa Blanca que en una cumbre bilateral. Claro, que un ratito en un pasillo. A ver, quienes sabemos cómo se maneja el Fondo Monetario, le pusimos muy poca expectativa a la bilateral de hoy con Batakis porque en realidad es una formalidad requerida. Cualquier ministro se tiene que presentar al organismo cuando hay una negociación y un acuerdo tan intenso que requiere revisiones constantes. Vos hablaste de un encuentro en septiembre. En septiembre coincide algo que espera el gobierno con mucho ánimo, que es otro desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional de liquidez de dólares a las reservas monetarias. En momentos en donde se espera, la economía argentina no genere tantos dólares como se generaron en el primer semestre del año. ¿Qué expectativa tiene hoy el Gabinete Económico sobre ese desembolso? Si así es cierta, de eso se tiene que tratar ahora la negociación. Marce, sobre ese desembolso y sobre septiembre, ¿no? Parece que todo está supedizado a lo que pase en septiembre. Incluso Miguel Pese, del Banco Central, diciendo, bueno, que parece un juego de chicos que están jugando abajo del agua, a ver quién dura más sin respirar. Bueno, ¿no? Hay que aguantar el aire, aguantar el aire. Y todos dicen, es hasta septiembre. No solamente porque se termina el indio, sino como vos decías, a ver si pueden entrar dólares frescos, no solamente del campo, que no están pudiendo hacerlos entrar, sino aunque sea del Fondo Monetario. Y sobre eso, perdón, digo, esa expectativa que tiene el gobierno, ¿es expectativa fundada en una negociación concreta con el Fondo Monetario? ¿O es una expectativa sobre lo que otro ministro, que era Guzmán, había negociado? Y ahí estaba Taki, ¿no? Porque vos decías, otro ministro había negociado, un ministro que se llevaba bien con el FMI. Claro. Pero que va Taki, lo cierto, es que va a mostrar otros números al FMI de los que mostró Martín Guzmán. Ahora, los números de Martín Guzmán, que uno puede decir economía creativa, dibujada, quizás y demás, fueron aprobados por el FMI también en la revisión que tuvieron. Por lo cual también me parece que Bataki lo que va a decir es estos números, que esa crisis que está teniendo la Argentina, con la que yo me encontré, que era mucho más dura de la que pensamos, ustedes las sabían. Para las dos, para Rosario y para Marcela, que son gente muy informada. Lo que yo tengo desde el gobierno es una información que tiene dos puntitas, nada más. Una, gran trabajo de Jorge Arguello, el embajador argentino en Washington, en la preparación de todo esto y ablandar los oídos y tal vez los corazones para que sea más receptiva la bienvenida a Silvina Batakis. Y por otro lado, que la agenda de Batakis, más que financiera, económica, de planes, más política y más diplomática, se diría que otra cosa, y que el centro del discurso es, amigos, después de la invasión de Rusia a Ucrania, el mundo es otro, tenemos que aflojar un poquito la cuerda, todas las ecuaciones energéticas de todos los países, cómo la Argentina cambiaron, eso requiere de más dólares, etcétera, etcétera. ¿Coincide la información con lo que ustedes tienen? Yo no sé si Batakis tiene el perfil como para imponer políticamente una agenda distinta a la que se espera de Argentina. Yo tengo mis serias dudas, sobre todo porque los que estamos a merced de recibir las divisas somos nosotros como país, no ellos como organismo que presta. Sí me entra mucha inquietud en lo que marcaba Ro, en qué otros números llevará Batakis a Georgieva, teniendo presente que en el medio, entre el cambio de gabinete, pasaron cosas y entre otras cosas pasó la mirada de Cristina Fernández de Kirchner, Ro. Sí, totalmente, y es por eso que yo les decía al principio, es importante para Estados Unidos saber quién es Silvina Batakis, ¿no? O sea, con qué plan, que nosotros no lo conocemos de Estados Unidos, porque nosotros estamos esperando estas reuniones para saber las medidas a las que apunta el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ¿cuáles son las medidas que va a llevar también Silvina Batakis al fondo? Y es importante lo que vos decías, porque cuando se suspendió la agenda de Alberto Fernández, lo que pidió el presidente Arguello y también a Castillo y a Massa es que le armen una agenda robusta a Silvina Batakis. Hablando de agenda, Ro, y ya con esto sé que te despedimos porque tenemos que seguir con otros temas y vos también con tu cobertura. ¿Cómo tomás vos como periodista también tantos años de oficio y caminando los pasillos de La Rosada de no poder disponer de una agenda oficial como sucedió hoy, que todos los quienes cubren, los colegas que están cubriendo Casa de Gobierno, no tenían una directriz? ¿De qué era lo que iba a ser el presidente hoy? Sí, sobre todo cuando recibimos, como Cristian, cuando recibimos la agenda el día anterior a la noche, uno ve que hay una agenda de 20 ministros. Bueno, hoy en día había cuatro ministros solamente con agenda pública, no solamente el presidente, que nos habían informado que se quedaba en Olivos con algunas reuniones y al mediodía iba. Me parece que mañana recién va a reaparecer Alberto Fernández en público, en un acto, pero también está bien que monitoree desde Olivos lo que estaba pasando, sobre todo en Estados Unidos, un día caliente como hoy, ¿no? Claro, bueno, tendremos a las nueve de mañana. Gracias, Ro. Ro, gracias.